¡Hola gente! ¡Bienvenidos al canal! ¡Ya somos ninjas! Bienvenidos al episodio número 4 de Naruto Ultimate Ninja Storm Connections con Motín en Akatsuki. 7 episodios principales, 7 secundarios. ¿Qué os parece si vamos allá? Pero antes me gustaría mirar algo del idioma porque hay mucha gente que nos dice que se puede cambiar el idioma del juego y no entiendo yo muy bien porque a mí no me deja cambiar el idioma. Tengo el inglés, francés y alemán y japonés. No me deja ponerlo en español. Bueno, da igual. En cualquier caso, vámonos a la historia y vámonos a este capítulo 4 de este juego que realmente estoy bastante emocionado porque me estoy viendo la serie de Naruto y es espectacular. ¡Rebelión! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Qué bien se ve! ¡Qué bien se ve, eh! ¡Vamos allá! que frío es Sasuke, eh Derrota a Orochimaru Vale Madre mía Ven aquí, hombre Ahí estamos Espada Chidori Me lo he parado, eh Vale He terminado con el 60% de la salud, pero fatal, eh Me han pegado unos golpes ahí que me he quedado... ¿Qué? 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 The bird had become a hawk and the snake was now its prey This can't... This can't be happening I am Orochimaru I am immortal I will not die here I am the one who will unlock the mysteries of nature I am the one who will receive everything I am I will take your power Wow After binding his time for so long Sasuke could finally begin his quest for vengeance Me mola más... Me mola más... Me mola más el... El traje de Sasuke de cuando empieza la serie La verdad, eh Pero bueno, este no está mal tampoco Bien Hemos desbloqueado... Tenemos 14 capítulos por hacer Orochimaru El objetivo de Orochimaru era investigar las técnicas ninja Esperaba obtener todas las técnicas y entender todas las verdades de este mundo Este era también el factor que motivaba su búsqueda de la inmortalidad Orochimaru comenzó a adentrarse en las técnicas prohibidas dejando atrás la vía oculta de la hoja para unirse a Akatsuki Allí atacó a Itachi También miembro de Akatsuki para utilizar su cuerpo como recipiente de la transmigración pero Itachi utilizó una técnica visual para contraatacar Orochimaru deseaba obtener el Sharingan del clan Uchiha y que decidió por el cuerpo de Sasuke como recipiente en lugar de Itachi pero también perdió contra él En contra de lo que se esperaba fue Sasuke quien acabó usando a Orochimaru Hay un giro dramático de los acontecimientos ahí, ¿no? La formación de Heavy Sasuke derrotó a... Sasuke derrotó a su maestro y luego viajó a distintas guaridas de Orochimaru por toda la tierra en las que contactó con las personas a las que le había echado el ojo hacía tiempo Shihetsu Ozuki estaba en posesión de la espada del ejecutor de Zabuza Karin contaba con destacadas habilidades sensoriales y Hugo tenía el poder de que en él se formaban los sellos malditos Tras reunir esta banda de ninjas villanos Sasuke creó el grupo de Heavy Heavy se formó con un único objetivo eliminar a Itachi Uchiha Está complicado esto que me dicen Arte definitivo Está guapo el juego ¿Quién es ese? Pero el miembro Akatsuki Deidara lanzó un ataque sorprendente mientras que Sasuke estaba operando solo y separado de sus alias Vale, ahora sí Deidara ha intentado matar a Orochimaru Y por eso se rechazó Sasuke por golpearlo a la punta Sasuke se rechazó un gran barraje de Deidara artístico de ninjutsu que se rechazó Gaara en el pasado Vale, pues a por deidara Toma, Chidori Toma, Chidori Toma, Chidori ¡Hala! ¡Ese! Finiquitao Deidara ¿Es que es lo que te preocupes de mi? Pero Deidara se rechazó cuando Sasuke demandó información sobre Itachi Porque se sentía que su arte era disrespecada Deidara se sentía algo artístico en Itachi Y por esa razón, se convirtió obsesionado con Sasuke. Te mostré mi explosión máxima máxima. La dificultad no es útil. No puedes correr de una explosión. Estás desintegraído aquí. Ahora, ¿tienes miedo? Cuidado en alegría, despegue en desespero, llame tu corazón. Porque mi arte... ¡Es una explosión! Pero no lo mató, seguro. ¿Ves? ¿Ves? Nivel 2 de Sasuke. Estamos acertando bastante, ¿eh? Las... Peticiones. O sea... Estamos acertando bastante las peticiones. El líder de Akatsuki. Vale, Akatsuki era una organización empeñada para utilizar a las bestias con colas para lograr la dominación del mundo. En la guarida de su líder, Pine, apareció un hombre extraño. Habló con satisfacción de cómo Sasuke liberó por completo el poder del Sharingan con una pelea con Deidara. Entonces ordenó a Pine que diera caza a Naruto para capturar al 9 colas. El nombre de este hombre era Tobi, también era miembro de Akatsuki, y había luchado contra Sasuke junto a Deidara. Pero sin una pizcada de su típica actitud bromista, afirmó que entonces era Madara Uchiha. Bueno, este episodio está yendo bien, ¿eh? Un encuentro fortuito con Itachi. ¿Es Naruto el que veo ahí? ¿En la foto era Naruto? ¿En la foto era Naruto? Por entonces, rumores de Orochimaru, la defensa de las manos de Sasuke, han llegado a la lluvia hidden. Naruto y sus enemigos empezaron a buscar a Sasuke, ampliando su enfoque en el objetivo de Sasuke, Itachi de Akatsuki. Endesa Tulio de Orochimaru, el que resolvió de Orochimaru, el que pasó a Luma Uchiha. 5 años de Orochimaru, el que publicó a ser una desmodee de Atocha, Si capturé a ti, puedo ver a Sasuke. ¡No te vas a salir! ¿Por qué estás tan fijado en mi hermano? Es un ninja roguero. ¿Por qué estoy tan fijado? ¡Eso es fácil! Porque soy más su hermano de su vez que eres! Me tengo que enfrentar a Itachi Uchiha. ¡Itachi! Las escuelas son tus fantasías. El ninja debe a veces hacer decisiones muy malas. Sí. Alguien me ha dicho eso antes. ¿Tienes? Pero no hay una opción aquí. Nunca vuelvo a volver a mi trabajo. ¡No, no! ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Naruto Uzuma! ¡Te has creado fuerte! ¡Tengo que traer vueltas a Sasuke! Tengo que traer vueltas a Sasuke, ¿eh? ¡Itachi! ¡Me estás...! Me estaba mareando, ¿eh, Tachi? Me estaba mareando, pero estábamos aquí fresquitos. ¿Cuál es la gran idea? ¿No te viste después de mi? Voy ahora. Tengo un importante tema para acceder a. Después de escuchar las sentencias de Naruto sobre Sasuke, Itachi no tenía más interés en luchar contra él, y dejó. En lo que ha faltado, ha fallado a derrotar o a capturar a Naruto, a Jinchuriki. Sin embargo, el comportamiento de Itachi no tenía sentido a Naruto. Ha estado bien, voy a botar esto. He botado todo el rato lo mismo. Pero bueno, no pasa nada. Vale, en la Villa Oculta de la Lluvia. Vale. Hiraiya se infiltró en la Villa Oculta de la Lluvia para conseguir información sobre el líder Akatsuki, Pine. Allí se encontró cara a cara con un antiguo alumno, Nagato, que se hacía llamar Pine. En la época de la Tercera Guerra Ninja, mientras regresaba a casa tras una batalla de la Villa Oculta de la Lluvia, Hiraiya se encontró con Yajiko, Conan y Nagato. Hiraiya decidió cuidar de esos huérfanos de la guerra hasta que fueron capaces de valerse por sí mismos. Pero se sorprendió descubrir que Nagato poseía el mejor de las tres grandes técnicas visuales, el Rinnegan. Después de que Hiraiya hubiera entrenado a Nagato y a los demás durante tres años, les ordenó que saliera a cambiar su país mejor y luego dejó la Villa Oculta de la Lluvia para volver a casa. Al enterarse de que Nagato y Conan estaban ahora, me llaman por teléfono. Un momentito, gente. Es que ni corto el vídeo, me ha llamado mi madre. Ni corto el vídeo porque está súper interesante. El misterio de los seis caminos de Pain. Vale, a ver. Es que está súper mega interesante, no quiero... No, antes de encontrar la locación del líder de la Akatsuki, Hiraiya infiltró el pueblo de la Lluvia. Ahí, él encontró Pain, quien parecía que era su primer estudiante. Pain estaba tratando de producir armas de la lluvia, que brotei el juzgado de los hielos. Aunque el objetivo inicial de Jiraiya solo era para obtener información, él decidió que no podía dejar el dolor. El término de hijo de la profecía, que había sido revelado para él, entró a su mente. Fue dicho que un estudiante de Jiraiya llevaría la paz o la destrucción al mundo del ninja. Él decidió confrontar Paine para rectificar las errores de los puestos y, por eso, afrontar las ambiciones de Akatsuki. ¡Vale! Ni Renégan ni Renégon. Ni Renégan ni Renégon. ¡Vale! Pero en order to attain true peace The world must first know the game As my students I believed you'd grow into good people Never doubted you'd use your power To protect your loved ones But apparently I was in love I wanted you to lead the way To adjust world But if you deal without strength I mean nothing I will meet our judgment For the sake of the world Joder, you with the pine this No there was no way Hain's power allowed him to revive himself No matter how many times he fell And so it was Jiraiya who met defeats Naruto Naruto Wow You never gave up No matter what Se muere No As your teacher I I must not Give up With his last ounce of strength Jiraiya left a clue Toward the nature of pain's power Y lo derrotaron For he believed that Naruto was the child of prophecy who would bring peace to the ninja world Me ha dado un poco de... Joder macho No doy ninguna hora Con las Reacciones La historia del heroico Jiraiya Jiraiya recibió un complemento en la batalla contra Pine Y mientras su conciencia empezaba a desvanecerse Recordó una conversación que tuvo una vez con el cuarto Kohake Minato Namikaze Minato había Alabado al R.W. escrito por Heiraiya Por el espíritu tenaz Escribió por no rendirse nunca Cuando su hijo estaba a punto de nacer Minato dijo que le pondría el mismo nombre que el héroe Con la esperanza de que algún día tuviera el mismo espíritu tenaz No faltes nunca a tu palabra y nunca te rindas Ese era el camino del ninja de Naruto Hiraiya fue quien le puso su nombre ¡Ostras! Hiraiya escuchó la profecía del gran sapo sabio del monje Mio Boku Esta decía que su propio alumno provocaría una gran revolución en todo el mundo ninja Convencido de que Naruto es el niño de la profecía Heiraiya confió todo lo que debía hacer a su alumno Y hundido Cuando el mar se hace fecha con la conclusión de la historia Me gusta eso Uh, quedan cositas, ¿eh? La verdad del clan Uchiha Lo del clan Uchiha me tiene también un poco... La verdad del clan Uchiha Sásskei y Itachi salieron frente a frente En su conversación con Sasskei Itachi mencionó un tercer hombre que tenía sharingan Madara Uchiha, uno de los fundadores de la Hiddeleaf, quien luchó a su muerte contra el primer hokage, Hashirama Senju. Para evitar perder su vista en el costo de Mangekyo Sharingan, Madara tomó dos ojos de sus hermanos más jóvenes. Itachi entonces declaró que la razón por la que le dejó a Sasuke vivir fue porque intentó usar sus ojos como su propiedad. ¡Wow! Es hora de establecer la escena con vosotros, una vez y por todas. ¡Tiena confianza! Pero incluso con esos ojos no ves nada, no ves nada. No ves nada. Estás mal. Hay una cosa que mis ojos ven claramente. Veo tu muerte, Itachi. ¡Derrota a Itachi! ¡Derrota a Itachi! Vale. Vale. De acuerdo con él. ¡Papá! 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 ¡Vale! ¡¿Quién te ayudó?! ¡Madara Uchiha! ¡¿Isto de aquí?! ¡¿Qué?! ¡Madara Uchiha! ¡Esta! ¡No! ¡Un de los fundadores de la escena de Miflige! ¡Y el hombre inmortal fue mi amigo! ¡¿Uno? ¡¿Un fundador?! ¡Vamos para allá! ¡Vale! ¡Amatarazú! ¡Amatarazú no es Mataraza! ¡Vale! ¡Lo he esquivado! ¡Madre mía! ¡Qué batalla tú! ¡Esto sería mi último jutsu! ¡Guau! ¡Va con el Thunderclap! ¡Dios! ¡Está terminado! ¡Está finalmente terminado! Me pienso que no, ¿eh? ¿Es esta la muerte que has imaginado para mí? ¡Verdad has llegado más fuerte, Sasuke! Sin esto, hubiera sido muerto. ¡Ahora me quedo serio! ¡Dios! ¡Y ahora para el trump card! ¡El Susanoo! ¡Susanoo! ¡Nuisante! ¡Vale! 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 Vale Lo va a reventar, tú Vale Vamos, 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 vamos He rotado, eh He sacado una B fatal, porque casi muero, pero Da igual Da igual, quería pasármelo Quería pasármelo Dios, el ultraicito, el ultraego Wow Y Tachi se va afuera, eh Vamos Vamos Dios, que batalla, eh Que batalla más épica, tú Esto es Le ha quitado la marca Y ahora, tus ojos son mis ¿Qué estás diciendo? ¿Hay algo que puedo hacer? ¿Cómo puedo a la destruir? Dónde Yo tiro para atrás Tiro para atrás Come on A wall My eyes Stop Dios Sasuke You You I am ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía como han quedado eh! Y cuando este combate morto llegó a un cierre, Sasuke había abandonado a su enemigo mortales de su clan, Itachi. Pero luego, Tobe apareció. Se reveló a Madara Uchiha, colaborador de Itachi, y el tercer hombre que posee el Sharingan. Madara? Tobe reveló la verdad sobre Itachi, lo que shockedó y confió el Sasuke. Estaba actividad de nuestro gobierno de los corrants de los líderes ujianos de las lá prze tiradas... Así... Estaba actividad completamente en el gobierno de los líderes del Espinoza. Fue los enchufados que se quiera que la Bandara... Estaba en sus cor Intuación... Y que отк habersele make una ganga�uda en su familia. El clan de Uchiha se corregaban un Sarabendor. ¡Duscríbete! Desculpe, Sasuke Esto es todo Sasuke finalmente entendió Itachi había riscado todo por el nombre del mundo ninja The Hidden Leaf And his younger brother No longer the heavy, we have shed our skin From now on our team will be the Hawk We are the Taka The Taka shall have but one motive We exist To destroy the Hidden Leaf Changing his team's name to Taka And joining forces with the Akatsuki Sasuke resolved to take revenge on the Hidden Leaf Buah Me he quedado alucinando, eh Batalla en el Valle de las Nubes Y Relámpagos Wow Led by Sasuke Taka divided into groups with the Akatsuki And infiltrated the Hidden Mist village To hunt a tailed beast At Storm Cloud Ravine They squared off against Killer Bee The Eight Tales Jinchuriki You're Killer Bee The Eight Tales Jinchuriki, right? Who the heck are you? Bulls, you bulls I'm under no obligation to tell you I'm under no obligation to tell you Este mapa mola, ¿eh? No puedes esquivar ahora, ¿eh? Toma espadas y doli Te he pillado ¡Combate ese! Bueno, bien, 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 bien ¿Qué hace todo el rato con Ui? Taka estaba dirigida a la brinca de la muerte Pero Sasuke activó el Mangekyo Sharingan Y despejó la brinca de Black Flames Para disparar a Killer B Y capturarlo Esto convirtió a Sasuke Que ahora era poderoso Para obtener la recompensa en la ciudad Como prometido, he entregado las 8 tales a ti Buen trabajo, sabía que podías hacerlo ¿Dónde vas? Joder, Sasuke, tío, estás... Estás fatal, ¿eh? ¿El 100% ha votado? Pues yo no sé cómo vota esta gente La verdad Monte Mio Boku Cuando Hireya murió en la batalla Fakasaku, el dios de las grandes sapos Sabios del monte Mio Yoko Que luchó al lado de Hireya en la pared Transmitió la noticia a la banquilla oculta de la hoja Naruto estaba sorprendido en la noticia Desbastado por la pérdida de Hireya Pero pudo recuperar sus fuerzas Gracias a los anemos de Iruka y Shikamaru Para tener el poder de ser para vengar la muerte de Hireya Naruto comenzó su entrenamiento de sabio Bajo la instrucción de Fakasaku En el monte Mio Boku El entrenamiento del sabio era muy difícil Ya que incluso Hireya fue incapaz De dominarlo por completo en su juventud Pero Naruto en su espíritu Incrementable y sus notables agallas Aprendieron buenas formas de entrenamiento Y finalmente fue capaz de perfeccionar el modo sabio Joder con el Naruto, tú Vamos para allá, eh El modo sapo, gente Como Sasuke capturaba a Killer Bee Pain se movió para asaltar la hoja Su objetivo era Naruto, el final Jinchuriki Uno después de otro Los seis pasos de pain Abastaron la hoja de la nina Y la hoja de la hoja Fue totalmente destruida Ostras Time to deliver pain to the world Almighty push The people felt hopeless before pain awesome power Naruto sensing the disturbance Rush to the leaf With tremendous sadness and anger At seeing the village's wretched state He charged into battle against pain You'll take me on alone That's a choice you'll regret Bueno, ya lo veremos ¿Dónde está Kakashi-sensei? Este traje de Naruto me mola Ve esquivando, ve esquivando cosas ¿Vale? Vale He terminado con el superior a 60 Eso está bien Vamos Naruto Naruto Uzumaki Toma 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 ¡Narito! ¡Narito! ¡Sedlelo! ¡Sedlelo Jutsu! ¡Dios! ¡Está expandido! ¡Toma Pain! ¡Vete para tu casa, chaval! ¡No hay más sage Jutsu! ¡Está terminado! ¡Hinata! ¡¿Por qué?! ¡Porque... ¡Porque... ¡Yo...! ¡Dios! ¡Laliado! ¡Hola! ¡Hola! ¡Que pesado, tío! ¡Que pesado, tío! ¡Que pesado! ¡Toma! ¡Como es el poder! ¡Earth es este tipo! ¡Toma! ¡Vete para tu poder! Vale Vale Lo voy a destrozar, Fain Lo que da eso es aginata Lo que le ha hecho aginata no tiene nombre Está todo rayado, ¿eh, Naruto? Toma No puedo perder No puedo hacer lo que haces Esto es terminado Dios mío He usado demasiado poder Fain Voy a acabar contigo, tío Voy a acabar contigo Wow Le da igual a Naruto esto Vamos El poder de Nine Tails Es magnífico Lo que da Lo que da Lo que da Alguien Me Me No 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 N rectangular ¿Estás seguro de esto? ¿Estás seguro de que eres mi hijo? ¿Estás el cuarto... hokage? Yo establecí el espeldo de abuelo para aparecer dentro de tu cerebro, una vez que has brotado el cuarto. La verdad es decir, esperaba que nunca llegara a este punto. Pero, luego de nuevo, estaba esperando a conocer a mi hijo como un joven, así que creo que todo se termina. Minato es el padre de Naruto. Porque me confundí en que te maestras ese poder. Pensé que el poder te salvaría cuando estés en contra de poderes oponentes. Creo que eres fuerte suficiente para superar el peor que atrecería a la ciudad de Hiddleleaf. Eso es simplemente maldito. Sí, lo hacía. Pero, desde que eres mi hijo, estaba seguro de que podías hacer eso. El peor de Hiddleleaf fue destruido. Lo he visto de dentro de tu mente. Lo sé también sobre el Jiraiya-sensei. El peor de Hiddleleaf fue nunca nacido de nada. Los luchos empiezan cuando la gente intenta salvar lo que es precioso de ellos. Cuando se pierden esas cosas, el peor de Hiddleleaf se despliega. Sasuke. ¿Tienes que el peor de Hiddleleaf se despliega y eso es lo que hizo lo que es ahora? Eso no lo sé. Pero no hay una despliega sin una causa. En el final, ser un ninja significa luchar esa despliega. Cada ninja lucha contra ella. El Jiraiya-sensei dejó una pregunta para ti. Para encontrar una solución que acabaría esta despliega. Pero no puedo perderte la dolor. No puedo. Por favor, me diga, Forth. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? No puedo. Tienes que encontrar esa respuesta a tu mismo. Incluso yo no lo sé. Yo creí en ti. Ahora es hora de ir. Mi chacra se despliega. Yo reconocié el cilio. Pero esta es la última vez. Yo siempre estaré en tu lado. Haz lo que sea, Naruto. Gracias, papá. Yo... Yo intento. su padre apareció en una visión para proporcionar encorajamiento regalando sus sensaciones Naruto regresó a la verdadera mundo donde la dolor se espera wow Dios 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 I've got a lot of my sleep I'm gonna win this battle for sure I won't allow anyone to get away or do with my dream Now is the hour of the championship Just 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 I can't I can win this Too slow I can't I can't I can't I can't I can't I can't I've used Too much time come on Super day though ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me puso tan bien? ¡Vamos! ¡Dale! ¡No hay problema! ¡Esto es lo mismo! ¡Aunos aquí un gran 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 que realmente te controla! No puedo ver si... lo has descubierto. ¡Giante Rasengan! Wow, una S hemos sacado, ¿eh? No reviento, ¿eh? Airaya, toma Es como el Kamehameha padre-hijo, ¿no? Lo ha destrozado, tú En el medio de la batalla, Pain explicó a Naruto Que su objetivo era crear paz y establecer justicia Este mundo de ninjas es ruso por la maldición Para traer una verdadera muda, el mundo debe entender primero el horror de la verdadera sufrir Naruto fue capaz de discernir la locación de Nagato, Pain's true form Y ellos se involucran en la batalla directa Durante esta pelea, discutieron cómo el ciclo de maldición podría ser rompido ¡Bua! Purvisage creyó en mí y me dejó esta quest Entonces tengo que creer lo que él creyó Yo creeré en mi maestro hasta el final ¿Cómo puedo creer las palabras de Jiraias después de todo esto? No tanto tiempo que vivimos En ese caso, romperé la curva Si hay una cosa como paz, voy a morir No me dejo El día va a venir cuando todas las personas entenderán a los demás y vivan en harmonia ¿Kakashi-sensei también? Naruto vowó para avanzar los ideales que han entrustado a él por su profesor y compañero de adultos ¡Bua! Ha sido durísimo, ¿eh? Al jugar el capítulo 4, Motín en Akatsuki Has encontrado unas páginas sobre las ideales de la paz ¿Cuál crees que es el verdadero camino hacia la paz? El camino hacia la paz yace en la confianza mutua El camino hacia la paz está repleto de dolor Yo creo que sí Está repleto de dolor Y... héroe Después de someter a Pain, Naruto regresó a la vía oculta de la hoja Los innumerables personas a las que había salvado la vida se acercaron a él Saludando en emoción y con una cálida bienvenida Naruto ya no era el niño temido e indeseado de la vía oculta de nueve colas Sellado en su interior Los habitantes ahora lo consideraban un héroe Eso es lo que el cuarto y tercer kokage le habían esperado Y por fin se había hecho realidad Naruto se había convertido en un héroe irrespetable Un protector de la vía aceptado por toda su gente Me mola Me parte el alma eso Bueno gente Pues episodio Número 4 de Naruto Motín en Akatsuki Ha sido completado Nos iremos al capítulo 5 La reunión de los cinco kages Que esto pinta espectacular Luego tenemos la cuarta guerra ninja parte 1 La cuarta guerra ninja parte 2 Y luego la última batalla Pero el episodio de Motín en Akatsuki a mi me ha encantado Así que espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado podéis darle al botón de like, suscribiros Canal secundario para más videojuegos Porque esto es una pasada Y nos vemos en un nuevo vídeo Muchas gracias y hasta la próxima Chao Todavía no nos sigues en el canal secundario Pues es tu oportunidad compañero Porque vas a disfrutar de un canal Con un montón de variedad en videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar en el canal secundario Si todavía no te has suscrito Tienes el enlace en la descripción Corre y suscríbete Para crear la segunda comunidad Saiyan